¿Qué es la psicología, la psiquiatría, el trabajo social? Para orientar más a los papás. Ahorita es lo que me acaba de preguntar la mamá. ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién les informa? La mayor parte de los psicólogos no le dan importancia a esto. Y es un llamado a los psicólogos. En algunos lugares he planteado la necesidad incluso de crear una nueva profesión dedicada exclusivamente a estudiar la familia. Creo que vale la pena. El país la necesita.